¡Eh, eh, bujías! Observa cómo corro por Saturno. ¡Yepa! Sí, ese soy yo. El más malvado motociclista del universo. Y el más modesto. Esto es vida. Sin nada que hacer, excepto dar vueltas y vueltas por el cosmos. No tenemos ningún... Problema. Señor, vehículo identificado como ciclotormenta. Solo lo utilizan los ratones cabernícolas de Marte. ¡Imposible! ¿No destruimos a esos ratones durante la ocupación plutarquiana de Marte? Quizás. ¡Artillero! Dispersen esa nave por toda la galaxia. ¡Ahora! Hay alguien ahí a quien no le somos muy simpáticos. Y probablemente ese alguien es plutarquiano. Casi le vuelo desde aquí. Hemos tropezado con uno de sus destructores. Evítalos. ¿Acaso les tienes miedo a esos apestosos? ¡Pelea! ¡Marchando una barbacoa de pescado! ¡Oh, no! Vincent, será mejor que dispares antes de que sus armas nos vuelen la puerta. Sí, claro. El tiempo lo es todo. ¿Qué haremos ahora? Muy sencillo. ¡Descender! Motorratones de Marte Motorratones de Marte Motorratones de Marte Motorratones de Marte en... Motorratones de Marte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dame tu dinero, tío. ¡Ahora! Oye, cielo. Tú no querías dañar con esto a nadie, ¿verdad? No, señor. Bien, si no te importa. ¡Bingo! He de irme. Me está llamando mi madre. Buen truco, ¿eh, ciudadano? Gracias, señor. Coge un perrito. ¿Un perrito? He oído hablar de ellos. Lo probaré. Vista libre, ciudadano. Perdone, me da un poco de mostaza. ¿Ves algo desde aquí? Lo habitual. Bajemos. Bajemos. Parad. Escuchad. ¡Un maldito giroscopio! Tranquilo, amigo. Encontraremos un taller y pronto lo repararemos. No lo sé. Ya llevamos recorridos un montón de kilómetros. Tú sigue mirando, modo. Ah, este lugar me es extrañamente familiar. Y no me trae buenos recuerdos, precisamente. Así que atentos. No hay nada más que socavones y edificios hundidos. Sí, pero mira esa luz. ¿Qué luz? Esa de enfrente. Iré a investigar. ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿Qué luz? Dile a tu viscoso jefe que no quiero su dinero. El garaje Última Oportunidad es mío y no está en venta. No está siendo sensata, señorita. El señor Limburger quiere este terreno. ¿Y si el señor Limburger lo desea? De ello es de lo que se apodera. Escucha, barril de sebo grasiento. Tienes diez segundos para abandonar este lugar o te daré en la cabeza. Oh, cómo tiemblo, señorita. ¿Ve usted cómo tiemblo? ¿Por qué no te espumas y le dices a tu jefe que se pierda contigo? ¿Qué diablos? Mi Montacargas necesitaba una mano de grasa como esta. Empieza usted a cansarme. ¡Acción! ¡Acción! Quizás ahora la oferta del señor Limburger le parezca más generosa. Oiga, ciudadano, deje a la señorita en paz. ¿Eh? ¿Y quién va a obligarme a ello, nene? ¿Quién va a obligarme? ¿Quién va a obligarme? Es mi Montacargas. Yo voy a obligarme. ¡Oh, no! ¿Cuál es el problema? ¿El pequeño se ha hecho daño él solito? ¡Levanta y pelea, perdedor! ¿Qué eres, un hombre o un ratón? Un ratón, ¿algún problema por ello? Este garaje suyo apesta. Está lleno de ratas. ¿Ratas? Mi madre no crió apestosas ratas. ¿Entendido? Es hora de mover la cola. Démosle una buena lección. Es tiempo de rodar, encanto. Señor Limburger, no va a gustarle esto. Ese era un cliente escurridizo. Ah, sí, parecía el duque de aceite. Du, du, duque de aceite. Du, du, du. Chicos, 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 ya basta. ¿Qué harías tú si cantáramos una mala canción? Oh, me rindo. ¿Está bien, señora? No te acerques más. Eh, cálmese, por favor. Solo queríamos arreglar mi moto. Somos buenos chicos. Por no decir apreciables. No puedo creerlo. He sido salvada por unos gigantescos... ¿Gerbits? Ratones, señora, somos ratones. ¿Ratones? Esperaba unas tortugas, quizás. ¿Ratones con antenas, ropas de piloto y motos? No se olvide de nuestra guapura. Los he visto mejores. Tal vez, pero no con nuestro encanto. ¿De qué parte de la Tierra sois? De Marte. ¿De Marte? De Marte. De Marte. ¿Hay eco aquí? No la hemos cometido. De Marte, claro. No me lo creo. Será mejor que os expliquéis, tíos. De acuerdo, escuche. Es una larga historia. Nuestro planeta fue invadido por unos seres malolientes llamados plutarquianos. Se lo mostraré. Los plutarquianos querían adueñarse de nuestro planeta. Agotados sus recursos naturales, iban de rapiña por todo el universo. ¿Y destruyeron vuestro planeta? No. Lo compraron y esquilmaron sus riquezas para transportarlas a Plutano. Exacto. Los ratones luchamos, pero la mayoría de nosotros fuimos exterminados. Mudo entregó su brazo por la causa. A Vini le arrancaron media cara. Por eso lleva la máscara. Sí, pero no importa, porque lo que queda es ratón de primera categoría. En tus sueños, colega. Sabéis, tal y como describís a esos plutarquianos que destruyeron vuestro planeta, creo que esto os interesará. Por lo que se ve, yo diría que están aquí. Chica, pronto todo tu suelo será mío. Luego, Nueva York, París, Hamburgo, Detroit. Bueno, quizás Detroit no. Esos fabricacoches están un poco locos. Pero algún día... Lo siento, jefe. Gracias, querido. Sí, jefe. ¡Estás ensuciando mi alfombra! Lo siento, jefe. Qué sicarios los de hoy en día. Bien, si mal lo recuerdo, te envía que consiguieras el garaje última oportunidad. ¿Es eso correcto? Sí, jefe. Y creo que luego ibas a encargarte de demolerlo. Cierto, jefe. ¿Y por qué está aún en pie? No fue culpa mía, jefe. En serio, había tres grandes ratones y... ¿Ratones? ¿Iban en moto? ¡No! Ya tuve bastante con esos dichosos roedores en Marte. ¡Carbunkel! Sí, su gran quesida. ¿Recuerda a esos ratones que escaparon de su trampa en Marte? Los tres líderes de aquella patética rebelión. ¡Oh, sí! Sí, fue muy frustrante. Acababa de empezar a experimentar con ellos cuando escaparon. ¡Eda! ¿Qué tal cuatro brazos? ¿Ya se podría aplaudir en estéreo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Carbunkel! ¡Ponga atención! Esos apestosos rebeldes se encuentran ahora en la Tierra. Y quiero que usted haga algo inmediatamente. Y en su gruyerosa quesida... Si quiere atrapar un ratón... Debe construir usted un buen cebo. ¡Excelente! Ahora solo necesito el cebo. Bien, pruébala a ver. No está mal. Eres una buena mecánica. La mejor de la ciudad. Por cierto, vuestras armas necesitaban unas mejoras. Así que... Les he añadido unos extras. ¿Estras? ¿Como cuáles? ¿Cómo es? Me gusta, cielo. Me gusta. Gracias. Vivo para tu aprobación. Será mejor que lo recoja antes de que caiga en malas manos. Hola, queridos radio oyentes. El dulce George y Brown... ...os sacudirá vuestras cabezas con el rock metálico... ...de Guns N' Roses. ¿Qué os decía yo? ¿No es el dulce George y Brown el peor presentador de radio del universo? Oye... ¿Por qué tarda tanto Charlie? Eh, compañeros... ...mostradme vuestras roedoras dentaduras. Tengo algo para vosotros. No, es una trampa. Tú a callar. Vamos, ¿qué os pasa? ¿Os ha comido la cola el gato? Cielo, es que nunca usan la puerta. Déjala irse, pulmón de aceite. Me habéis pegado, pero tengo esta cuerda. Y vuestra amiga está como la veis. Bien, hermanos. Vamos a liberarla. No, amigo. Maniúbras es. Pensadlo bien antes de hacerlo. Adelante. Cielos. Oh, cielos. ¡Qué lento, cielo! ¿Qué? ¿Tengo estilo o no? Lo que tienes es mal aliento. ¿Has vuelto a comer ajos? Es la historia de mi vida. No me quieres. Tres contra uno. No es justo. Escucha, cerebro de aceite. Llévale un mensaje nuestro a tu jefe. ¿Qué mensaje? Dile que los ratones motorizados de Marte están en la ciudad. Que se acabó el juego. ¿Lo has entendido? Eso creo. Bien, es hora de irnos. No, otra vez no. Sí, como suelen decir en Kila y Phil. ¡Dable duro! Aquí está el viento. ¡Y la cometa! ¡El señor Lindburger no va a gustarle esto! No, claro. ¿Crees que aquí nadie puede encargarse de nada? ¿Debo hacerlo yo todo en persona? Sí, su suprema que si da. Su trampa ha sido todo menos un éxito. Si no se ocupa de esos repulsivos roedores, nos echarán de este planeta. Bueno, cuando hay ratas en el ático, entonces solo queda una cosa por hacer. ¡Exterminarlas! Dice Charlie que aquí encontraremos al payaso del Lindburger. Es hora de hacerle una visita. En formación de combate, hermanos. Escalaremos esa pared. ¡Yuhu! ¡Llegó la diversión! ¡Yo también quiero una de esas! ¿Qué es eso? ¡Es un ataque! ¡Activad las defensas! ¡No! ¿Sabéis, chicos? No creo que Lindburger se alegre de vernos. ¡Oh, oh! Tenemos compañeros. ¡Dispersaos! ¿Por qué nadie me libra de esos molestos cámaros? Es difícil encontrar buenos ayudantes hoy en día. Lo sé, lo sé, lo sé. Huele a Plutarquiano. Vaya, me ha solido. Debo hacer reparar el aire acondicionado. ¿Eh? ¡Carbunkel! Sí, pequeño mío. Cuánto me alegro de que me recuerdes. Sí, te recuerdo muy bien. Y recuerdo cómo me arrancaste el brazo. Pero ahora tengo otro. ¿Lo ves? Vaya, qué invención tan interesante. ¡Ay, hablando de inventos! Tengo uno que quizás os guste conocer. Exterminador. Hasta la vista, roedones. Vaya, vaya. Parece que es hora de decir adiós a nuestros invitados. Buen intento, amigos. Pero ya es hora de que arranquemos y corramos. ¡Extermínalos! Chicos, yo me encargo de ese montón de chatarra. Vuelo sin botón. Parece que he cazado una gran rata. Rata serás tú, tronco. Bien, os ha estado bien. Pero ahora es el momento de los proyectiles. Bien, doble impacto. ¡Vuelo sin botón! Vamos, ven a cogerme, ojalata. Fin del trayecto, ruedón. ¡Volveré! Ya, no te olvides de escribir. Les costará volver a reensamblar ese montón de chatarra. ¡Oh, típico! Es genial. Quedaos en este lugar. Es un buen sitio para ocultarse. ¿Qué? ¿Aquí, en el marcador? ¿Por qué no? Limburger y sus grasientos matones nunca os buscarán aquí. Sí, creo que tiene razón. Ahora que tenemos una guarida, ¿qué tal si vamos a por un poco de comida? Conozco una buena quesería en el centro. Muy bien. Vamos, chicos. ¿Por quién nos tomas? Por ratones. Me bebería una cerveza sin alcohol. ¿Un par de perritos? Bien, amigos. Adelante. Esta me corresponde. Bien, coleguín. Arranquemos. ¡Y corramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!